La Selección Nacional de Badminton, con un 80% de sus integrantes con promedio de edad de 19 años, están listos para participar entre el 18 y el 22 de marzo en el Torneo Internacional de Badminton Girardilla-Alabana, certamen en el que participarán cerca de 10 naciones del área y el viejo continente. El Girardilla-Alabana permitirá acumular puntos para el ranking mundial a Orleni Guerrero y Ligabani Martínez en sus aspiraciones de clasificar para la Olimpiada de Tokio 2020. Para el resto de los atletas, quienes forman parte de la renovación de la Selección Nacional, servirá para implementar proyecciones y estrategias de trabajo con vista al próximo ciclo olímpico, teniendo como punto de partida el Girardilla-Alabana. Este año para Girardilla espero coger mejor resultado que el año pasado, ya que tuve muchas recaídas en el single, que era una de las posibilidades que podía coger medallas, y este año vengo mejor preparada para esto y espero tener mejor resultado. El año pasado tuve bronce en el mixto con Ligabani Martínez, y este año nos estamos preparando bien, creo que vamos por las medallas de oro. Estamos buscando más en función el resultado del doble femenino, que es lo más importante en estos momentos, sin dejar las otras modalidades, el doble mixto y el single, sino que el doble femenino nos puede servir en algún momento para definir un centroamericano, y estamos buscando obtener un buen resultado. El Girardilla pasado cogí bronce en el doble masculino y en el mixto en el individual me quedé en cuarto de final. Y ya pienso que este año es muy diferente porque ya es mi segundo año en el club nacional. Esta competencia la vamos a utilizar como medidor para ver cómo marcha el cumplimiento de la preparación, ya en vista al próximo ciclo olímpico. La Federación Cubana de Badminton, después de los discretos resultados en los Panamericanos de Lima, Perú, se ha planteado oxigenar la plantilla de la Selección Nacional de Badminton, de tal manera que con su participación en los eventos del área, permitan elevar el nivel técnico y táctico de los badmintonistas en el empeño de convertirlos altamente competitivos y con mejores resultados en los Juegos Panamericanos de Chile y los Panamericanos de la Juventud. Deportivo Primitivo González, Notizurro.